Hola, bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández la Brujiza Mayor y en esta ocasión les voy a traer solamente poquito de lo que he bordado porque la verdad es que la muñeca derecha me duele le he estado dando mucho a esto de bordar así es de que pues me duele un poquito la muñeca y la estoy dejando descansar así es de que estos días no va a haber video de mi bordando porque si de verdad traigo muy lastimada, o no lastimada sino más bien cansada la muñeca derecha porque en el sal del camino a la felicidad ya ven que les puse que lo grabé en 9 días y pues la verdad es que bordaba casi 7-8 horas diarias entonces traigo la muñeca muy lastimada y aparte de que ya siento que los ojos como que se me empiezan a cansar, me empiezan a arder entonces para no dejar lo poquito que grabé del sal del hilo rojo pues les traigo aquí un poquito de la platiquita de esto del sal del hilo rojo todo esto de aquí de alrededor y el marco café junto con las letras lo estuve haciendo fuera de cámara en dos días hice este y este pedazo de aquí de las letras pero iba bordando una o dos letras cada tiempo bordaba una o dos letras y me ponía a descansar bordaba otras dos y me ponía a descansar por lo mismo de que me duele mucho la muñeca entonces quiero dejarla descansar también otra cosa, aquí en video no se nota y sinceramente personalmente tampoco no se nota el cambio que hubo aquí yo al principio quise poner el 905 de Anchor para todo esto de aquí de alrededor pero la verdad es que no me iba a alcanzar así es que después compré el 3021 en DMC que se supone que estos dos son de la misma, son el mismo color o el mismo número si no tienes un DMC pues agarras un Anchor entonces pues si se fijan si alcanza a ver variación de tono en lo que es DMC y Anchor y pues es obvio porque son dos marcas diferentes así es de que pues como ya tenía un buen tramo bordado de esto de aquí pues así lo dejé ya solamente lo completé pero ahora sí con el 3021 de cerca si le pones atención si se alcanzan a distinguir las dos tonalidades pero así la verdad es que no, no se alcanzan a ver, no se alcanza a percibir a detalle solamente que te le quedes viendo ahí sí se alcanza a ver un pedazo de aquí que lleva el de Anchor y lo demás ya lo hice con DMC me compré dos madejas del color este porque pues ya saben que esto va en toda la labor entonces vamos a ocupar mucho más hilo de ese también el hilo este que valga la expresión el hilo rojo que voy a utilizar en esto de aquí también compré dos madejas no estaba muy segura si bordar con el mismo tono las letras o las letras ponerlas de algún otro tono se me antojaba poner el 321 de DMC el famoso 321 DMC que ya ven que duré muchísimo en conseguirlo lo quería poner en lo que es las letras pero al final decidí ponerlo con esta madeja porque el 321 solamente tengo una madeja y no me iba a alcanzar así es de que pues lo decidí bordar con el que venía en el gráfico además de que ya viendo los cuadros que llevo hechos pues voy viendo la historia de color de este gráfico entonces si le ponía yo el hilo 321 en lo de las letras iba a resaltar muchísimo entonces como que ya después no me pareció muy bien la idea por eso empecé a bordar esto de aquí y para que no se hiciera tedioso o monótono el video pues lo bordé fuera de cámara ya les digo que lo hice en dos días este pedacito de aquí para mí esto es muy poquito mi avance pero pues lo hice de esta manera porque como les digo me duele la muñeca otra cosa aquí en el primero en el primero que es el del muñeco de nieve aquí al principio fue donde me equivoqué esta línea de aquí esta última línea blanca no va iba hasta este lado de aquí pero pues bueno al final me equivoqué me di cuenta ya hasta que estaba haciendo lo de la bufanda en esto de aquí no me di cuenta ni cuando hice el copo de nieve porque más bien conté los puntos de aquí y de arriba entonces no me di cuenta me di más bien cuenta aquí porque pues aquí me sobran este puntadas que no deberían de sobrar por lo mismo que hice esta línea de más entonces pues bueno vean aquí se me al bordar lo de la nariz alcancé a agarrar un hilo este del ojo pero ya eso al final lo corrijo este cuando hay cosas así que corregir eso lo hago siempre al final para no detenerme en lo de los avances y pues así es como lo llevo es la primera entrega que les digo que para mí pareciera que es enero la siguiente entrega que es febrero aquí lleva las puntadas color lila muy muy bajito ese color lila es muy muy bajito aquí en el revés si se alcanza a notar que atravesé hilos no sé si lo alcancen a notar que fui atravesando el hilo aquí al principio no lo hice este porque estos me quedaban como en la línea vertical entonces esto de aquí no lo hice pero ya después empecé a atravesar los hilos por lo mismo de que como ya bordaba muy noche y tenía que sacar el video y todo eso empecé a bordar más rápido entonces la manera más fácil fue atravesar los hilos sin estar rematando buscando las puntadas que que se este intercalaban para poder hacer las las cruces entonces pues bueno aquí se va a ver un poquito de de cruzadito y pues ya saben que yo no soy muy buena haciendo el delineado entonces cuando nos toque hacer las partes delineadas creo que va a ver este se va a ver medio feito la parte de atrás cuando empiece a hacer el delineado si se fijan no me gusta atravesar hilos vean todo me gusta que me quede vertical excepto cuando tengo que rematar a lo horizontal pero vean aquí igual en las letras como ninguna letra se intercala como para poder hacer dos juntas pues voy haciendo de letra por letra una por una una por una solamente donde veo que si se pueden intercalar las letras pues ahí si como aquí aquí al ir haciendo la T pues me quedaba justita justo a un ladito la A entonces pues la hice las dos juntas pero como todas las demás no se interconectan pues hago este una remato hago otra remato hago otra para dejar el revés lo más limpio que se pueda ya vieron que no me queda 100% limpios pero si la mayoría de las veces trato de que me quede todo súper súper bien que no se vea un atravesadero de hilos si tú lo haces este atravesando hilos pues está bien esta es la manera en que yo bordo aquí los colores pues me gustaron bastante los cuadritos se me están haciendo muy rápidos hay personas que ya van en el número 6 en el avance número 6 yo llevo hasta el 4 vean esto es lo que alcancé a hacer que ustedes lo van a ver esto al final en un timelapse para que no se me aburran vean pues aquí si busqué este líneas que se interconectaran entonces cuando hice esta franja verde de aquí pues me subí e hice la hoja me regresé la acabé y empecé esta hice esta de aquí al regresarme vi que de esta puntada de aquí subía y podía hacer las demás entonces subí subí llegué a esta puntada y vi que podía hacer estas pues entonces hice estas de acá eso lo van a ver ustedes en el video este día que hice este pequeño avance de aquí la verdad es que traía muchísima migraña me dolía muchísimo la cabeza entonces entre que veía el teléfono grababa la pantalla iba bordando veía que todo estuviera encuadrado y demás la verdad es que me equivoqué bastantes veces me equivoqué aquí y tuve que deshacer ya cuando lo hice bien vine por aquí me equivoqué y me di cuenta ya hasta que había llegado aquí porque no me iba a coincidir con esto de aquí entonces tuve que deshacer todo esto volverlo a hacer ya cuando venía de regreso ya me pude subir acá tuve que deshacer porque me equivoqué otra vez al hacer estas de aquí que fui interconectando estas líneas de arriba con las de acá para no hacer cruzadero este igual me equivoqué tuve que deshacer este día sí la verdad que por eso no avancé porque cruz que hacía cruz que me equivocaba y tenía que deshacer entonces por eso van a ver muchos cortes en lo que es el timelapse de este pedacito de aquí porque me equivoqué bastantes veces ahora este color de las mariquitas que la verdad que cuando las borde ni sabía ni que eran se parece mucho al hilo que estoy utilizando para esto de aquí de lo del hilo rojo pero así lo marca el bordado así es de que pues bueno así lo voy a dejar aparte de que aquí lleva este nudo francés para mí es la primera vez que hago y también duré bastante en hacerlo el primero que hice que fue este me quedó bastante bastante feo por atrás este me quedó un poquito de hilo sobrante porque no tensé bien la aguja ni el hilo que me quedaba entonces me quedó mal después hice el de en medio me quedó un poquito mejor y al final hice este y pues más o menos me quedó a la hora de hacer estos de acá igual no me quedaron muy bien por eso esos ni siquiera los grabé porque era mi primera vez haciéndolos entonces pues no quería que se este mostrarlo ante la cámara sino hasta que lo tenga ya más dominado lo del punto este francés o lo del nudo francés yo se los puse color blanco eso es lo que viene en la carta de color que es el 3865 de DMC es un blanco yo los llamo blancos falsos porque no es un blanco blanco entonces pues bueno fue lo único que pude hacer en mi avance número 4 por eso no lo he subido yo quería llegar con la este lo de las letras hasta aquí para tenerlo avanzado igual con esto de aquí de arriba pero la verdad es que como les platico me duele muchísimo la muñeca entonces no pude terminarlo lo de interconectar las cruces es para que atrás el revés nos quede nos quede bien como a mi me gusta si se fijan que no se ve donde crucé a pesar de que hay cruces que no siguen la misma línea entonces vean solamente se ven un poquito los hilos de donde va subiendo o bajando aquí está el otro vean mis nudos franceses como me quedaron por la parte de atrás la verdad es que no me gustó por eso es que no lo grabé porque era la primera vez que los iba a hacer y pues no quería que ver eso muchas de las veces hago primero pruebas y ya después lo grabo aunque algunas otras veces hago el video así como me va saliendo y me va fluyendo entonces pues bueno no quise grabarlo no quise no quise Gracias por ver el video. 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 Gracias.